Muy bien, trata de servirnos de algo, doctor, y usted tome asiento. Gracias. Muy bien, Martín, don Lucía San Buero. ¿Cuánto de la profesión? ¿De dónde la profesión? El consultorio, ahora voy a tenerlo conmigo. ¿Con quién fue? La primera vez fue con tu marido, después... Hola. ¿Eso quiere decir que hubieron más encuentros? Por supuesto. ¿Encuentros de qué tipo? ¡Sexuales! ¿De cuánta forma ganaste un encuentro? Usted no tiene nada. ¡No! ¿Cuál tiene cochinada sexual incluso podría usar un gay? ¿Se imagina la tranquilidad de tu bebé que tiene con mi consultorio? Me da así... Mohor��ar a Me da así... ¿Te harán ganzitas? Sin dónde me voy aappy? ¡Oh! Un gnome haz un pinco. ¿Qué pasa? No le disparé. ¿Cómo te lo puedo hacer? En algún momento, yo quiso dispararme. En algún momento, quiso dispararme. ¿Por qué Dios lo sabe de que es una vida tan atroptada que no te disparara a una persona? No, yo soy loco. ¿Loco? ¿Acaso me suicida? Recuerdo una vez que yo vi un edificio muy alto. Miré hacia abajo y dije, ¿por qué no matarse, no? Pero antes de subir el edificio, no subir al asesor, ¿verdad? ahhh, un cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo el cuchillo lo utilicé para abrir la puerta porque estaba cerrada la puerta no lo tenemos una vez sabiendo que encontré escaleras si encontré escaleras muchas escaleras ¿qué tipo de edificios? claro que no subí por las escaleras por detenso, subí por escaleras osea que además de todo eso es el proceso y por que te estamos dando todo esto, hay que saber respecto a la puerta o acaso tuvo algo que ver en realidad si porque en el ultimo encuentro alguien me dijo que no quería volver a verme ahhh y soy depresivo osea que eso lo definio exacto eso lo definio señor yo sobreviví señor no hice el morir pero al no querer morir es un motivo suficiente para querer matar a veces sí a veces no osea que usted pudo haberle hecho esto osea que usted pudo haberle hecho esto la pobre señorita usted sabe lo que encontramos después de hacer los exámenes esta señorita fue violada retendidas si, si, si y luego de ser violada y luego de ser violada por abandonada hasta las fichas al final intentaron al final intentaron al final intentaron arrecarle las extremidades al final intentaron al final intentaron arrecarle las extremidades al final intentaron arrecarle las extremidades al final bueno señor para que te pasa parece que para nada no la maté simplemente y si cree que la maté que sigue no es su trabajo si muy bien me ha gustado mucho escuchar su historia a mi tambien me ha gustado la escuchare una y otra vez porque esta voy a retirarse muchas gracias gracias a usted que sea tengo que ir a Wacho no salas de la ciudad de Wacho ¿Por qué todo es maravilloso? Me comido ¡Fuera! ¡Gracias, tengo!